Se vio en una nueva edición de la fiesta ochentosa organizada por el negro Tiscornia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rosana? Sí, la verdad, invitarlos a todos ustedes nuevamente para que el 19, agéndelo ya, 19 de junio, a igual que lo hicimos el 24 de mayo, en víspera de un día importante para los argentinos, recibimos el Día de la Bandera con otra fiesta ochentera, o nuevamente en Boca Unidos, la posibilidad de disfrutar y encontrarnos con muchos amigos, como podrán ver las imágenes, quiero agradecerte públicamente porque fueron a cubrir y estamos disfrutando las imágenes que se ven. Realmente fue una fiesta muy linda la primera y la idea era hacer una para el Día del Amigo, pero la gente nos pidió que hagamos antes, había que esperar mucho para el Día del Amigo, así que bueno. Bueno, ¿cómo es el tema de las tarjetas? Porque hay mucha gente interesada en ir al próximo 19. Bueno, a través de mi Facebook me buscan en Gabriel Tiscornia y si lo hacen rápido, todavía estamos manejando un poco de invitaciones y si no, automáticamente pueden comprar anticipadas, que sale 50 pesos la pareja. En esta oportunidad vamos a hacer reserva de mesas, porque vamos a rodear toda la pista con mesas, entonces los que vayan comprando con mayor anticipación van a tener la posibilidad de elegir dónde quieren que vaya la mesa. ¿Algún plus va a tener comprar esa mesa? La mesa sale 200 pesos la de 4 sillas y 300 pesos la de 6 sillas con un champán, cualquiera de las dos promos, digamos. Así que bueno, la vez pasada andamos muy bien, muy lindo grupo de gente, mucha gente se encontró, disfrutamos de una muy linda fiesta y bueno, queremos repetirla y si vamos formando el grupo Amigo en una de esas, seguimos haciendo más fiestas, ya que nos pidieron, nos llamaron a nuestro baile. Así que bueno, la verdad muy contento, gracias Rosana por el apoyo y realmente que nadie se pierda. Les recuerdo, 19 de junio, igual que la vez pasada, bien tempranito, a las 10 de la noche, ya los estamos esperando a todos. Quiero agradecer a los que se fueron muy temprano, vamos a repetir que eso anduvo muy bien y los espero en el estadio cubierto de Boca Unido. Dos tandas lentas en esta oportunidad, así que para bienes, todos los que quieren volver a enamorarse, dos tandas lentas para el 19 de junio en Boca Unida. Dos tandas lentas en esta oportunidad, así que para bienes,